Oh, mi amor, todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que ti Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón, Venus salida del mar Del negro de un mejillo son tus ojos en su fondo de sal Sabor de amor, todo me da hambre si no estás, mi amor, puedo deser Labios de fresa, sabor de amor Corazón de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Corazón de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Corazón de la fruta de la pasión Es el sabor, el amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Poca de riñón Bésame con fernes y Pensarte es como comer Maracas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Espuma de amar Fiel de dedo a botón Por ti a la palma Sabor de amor Labios de presa Sabor de amor Sabor de amor Fiel de dedo a botón Bésame con fernes y Sabor de amor Pensarte es como comer Mésame con fernes y Pensarte es como comer Mésame con fernes y La fruta de la pasión, la de fresa, el sabor de amor La fruta de la pasión, es el sabor de tu amor